Gracias. Espérame, Alonso, que voy a grabar. Buenos días, niños y niñas. Bienvenidos a la clase de lenguaje y comunicación de quinto básico del Colegio Altas Cumbres del Rosal. Vamos a dar inicio a nuestra clase hoy, jueves 29 de octubre, siendo las 10.06 minutos. El objetivo de nuestra clase es identificar recursos de la poesía. Estamos trabajando la clase 39 del dossier número 7, en donde vamos a continuar viendo figuras literarias. En este caso, vamos a trabajar en una figura literaria llamada personificación, como se menciona acá. Y para eso, vamos a utilizar nuestro libro test de lectura, el blanco, de las páginas 66 a las 69. Esa actividad vamos a realizar el día de hoy. Alonso, ¿tenía una duda? Sí, que me voy a salir de la clase porque me voy a meter por computador. Ah, ya. Gracias por avisar. Ya. Voy a abrir acá también nuestro libro test para los compañeros que no lo tienen. Y lo voy a proyectar. Ya, estoy proyectando el libro. Página 66, para los compañeros que lo tienen, puedan buscar la página en su libro. Y los compañeros que no, recuerden que deben trabajar en el cuaderno. Debe poner la fecha, el objetivo, ¿cierto? Y pone desarrollo de la actividad. Pero los compañeros que tienen el libro, trabajan en el libro. Lo voy a poner un poquito más grande, para que podamos identificar la información. Ya, chicos, como vimos en la clase anterior... Hola, chiquillos. El lector no me saludó. Ay, sí. Como vimos en la clase pasada, estábamos conversando sobre las figuras literarias. Ya, vamos a hacer un poco un recuento. Hace unos días comenzamos a hablar de la poesía. ¿Cierto? Habíamos dicho que la poesía nos ayuda a expresar sentimientos y emociones. Por medio de palabras, ¿cierto? Y estas palabras están escritas en versos, en estrofas y también tienen rimas. Eso habíamos mencionado anteriormente en las clases. Y comentamos que para poder crear una poesía, hay poetas que utilizan un recurso llamado figuras literarias, que es lo que aparece aquí en la pantalla. ¿Cierto? Dice que es un recurso usado en los poemas, que se llaman figuras literarias o retóricas. El compañero que no tenga el libro, si quiere puede ir anotando un poquito en el cuaderno, ¿ya? O después le saca foto para que tenga la información, ¿ya? En estas figuras literarias predomina el sentido figurado de una palabra o de un grupo de ellas con el propósito de destacar un sentimiento o una idea. ¿Qué es el sentido figurado? Habíamos dicho que era un sentido diferente, ¿cierto? Al que nosotros conocemos de las palabras. Como por ejemplo, si yo voy, estoy haciendo trámites con mi mamá o con mi papá y voy en el centro, digamos, toda la mañana caminando y digo, me voy a morir de hambre, ¿quiere decir que me estoy muriendo en serio? O sea, que se me va a detener el corazón en ese momento. No, profesor, es una metáfora. Es una metáfora, muy bien, súper. ¿Qué quiere decir que tengo mucha hambre? Eso es todo, ¿cierto? Y ese es el sentido figurado, ¿ya? Cuando nosotros le damos otro sentido a nuestras palabras, que no es el sentido literal, el significado del diccionario. Y además de la metáfora, ¿cierto? La clase pasada hablamos sobre la comparación. Cuando comparamos un elemento con otro. Tus ojos son como el cielo. ¿Eso quiere decir que en tu ojo hay nubes? ¿Y está el sol? No, ¿cierto? ¿Quiere decir que tus ojos son? Azules. Azules, celestes, bonitos, ¿ya? Esas son nuestras figuras literarias. Y hoy vamos a recordar y a trabajar en la figura literaria que se llama personificación. Que consiste en atribuir cualidades y acciones humanas a seres inanimados. Inanimados, ¿ya? Es decir, por ejemplo, yo en un poema puedo decir, íbamos de la mano cuando las estrellas nos miraban. ¿Y eso quiere decir que las estrellas tienen ojos y me están mirando? No, ¿cierto? Y ahí yo le doy una cualidad a las estrellas. Simplemente quiere decir que es de noche, ¿cierto? Porque en la noche podemos ver las estrellas. ¿Ya? O la mesa me acoge y me alienta a seguir estudiando. ¿Ya? No, no es que la mesa me hable y me diga cosas. O sea, sino que está ahí sosteniéndome cuando me estoy quedando dormido y hago las tareas o estoy en clase. ¿Cierto? Eso es más o menos la figura literaria que vamos a ver hoy. Todo lo que no tiene vida, uno le da vida. Le da características humanas. Esa es la personificación. Pero antes vamos a responder estas preguntas que tienen relación con el texto que vamos a leer. Dice, antes de leer, el compañero que no tenga el libro lo hace en el cuaderno. ¿Ya? Le pone página 66, desarrollo, actividad 1 y después las 2. ¿Ya? El que tiene el libro lo hace en el libro. Así que busque su lápiz, su goma y comenzamos a trabajar. Número 1. Dice, ¿te gusta la lluvia? Sí, no y por qué. ¿Ya? Y luego, dibuja lo que te gusta hacer en la playa. No vayan a poner a hacer pipí en la playa. Ya, pero, ¿cierto? Se refiere a cuando lo pasamos bien en la playa. ¿Ya? Las dos preguntas, chicos. O sea, la pregunta y el dibujo. El dibujo no lo haga tan complejo, ¿ya? Algo sencillo y no es necesario pintarlo. Comience a trabajar. En 10 minutos, revisamos esta parte de la actividad. Cualquier duda me va preguntando. No es necesario escribir la pregunta, ya para los que tienen el cuaderno. Ahora, si la quiere hacer o le pone un encabezado para acordarse de qué se trata la pregunta, por ejemplo, podría poner, ¿te gusta la lluvia? Y responde. Y el otro, lo que más me gusta hacer en la playa, y hace el dibujo. ¿Ya? Para que se entienda su respuesta. No lo escriba tan largo. No lo escriba tan largo. No lo escribiera tan largo. No lo escribiera tan largo. Gracias. 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 Sí, estoy presentando. Entonces me tengo que salir y volver a meterme porque veo la pantalla en negro. Ya. Listo, profe. Súper. Y vamos a hacer lo mismo ya que está haciendo el Mati. Avise cada vez que haya terminado para ir avanzando. Profe, también. Súper. Lo mismo con los demás. Oye, que están rápidos. Está muy flat hoy día. Listo, tía. Ya, súper. Hay varios que ya están terminando, así que vamos apurando nos los demás. Tía, una pregunta. ¿Qué página hay? Diga. Página 66. Página 66 del libro Test Blanco. Página 66 del Test Blanco. De lectura. ¿Cómo, Mati? De lectura. Ah, claro. El libro de lectura. ¿Estáis comiendo, Mati? Te caché. No me hable con la boca llena, que se siente igual por la cámara. O sea, por el audio. Súper. Súper. Y hay varios que van terminando. Ya, mientras tanto que los demás terminan Vamos a ir comentando un poquito nuestras respuestas El compañero que quiera, ¿ya? Primera pregunta ¿Te gusta la lluvia? ¿Quién quiere responder? Yo, profesor Ya, a ver Sí, me gusta la lluvia ¿Por qué? Porque es bonita ¿Porque es bonita? Ya ¿Te gusta mojarte bajo la lluvia? Yo sé A veces A veces Depende de si hace mucho frío Yo me mojo a tal vez Oye, pero Dejen terminar al maxi, chiquillo ¿Usted cree que en Estados Unidos el agua es caliente? No creo Bueno Cuando llueve allá el calor es como si estuviera al lado de una lava Allá sí me gustaría mojarme Ah, ahí sí Ahí sí, mucho calor Y ahora sí El alonso Y luego el mate A mí me encanta mojarme Y me encanta abrir la boca Y que me llegue Que en vez que me llegue a la boca Me llegue a los ojos Ah, yo pensé que como que llegara chocolate Eso mismo, pero me llegue a los ojos y a la boca Ah, ya Te gusta mojarte Hay varios Parece que le gusta mojarse Y a ver el mate A mí sí me gusta ¿Por? Es que la encuentro que es fresca y rica Y cuando me chipea la cabeza Y es súper rico Me gusta mucho también A ver, Dila Martina dice que sí también Porque a veces voy a chapotear O la siento en la mano y me gusta ¿Alguien más que quiera mencionar? Su respuesta Ya, a verla, Vale A mí no me gusta porque Si llueve hace frío y no me gusta O sea, así mojarme todo Oh, qué fome A la única que no le gusta Es a la Valeria O hay alguien más que no le gusta A mí también me gusta la lluvia Pero a mí me gusta el olor que queda en las plantas Como en la tierra, fresco Eso me encanta de la lluvia No sé por qué Y la segunda cosa que me gusta de la lluvia ¿Ah? Que nunca ha venido eso de las plantas Mira, fíjate Cuando llueve como la tierrecita húmeda Las plantas Como que tienen un olor muy rico Y lo otro que me gusta Es que siempre que llueve Mis papás piensan en hacer sopa y pilla Ay, eso me gusta Ya, pero ¿Cómo te iba a decir eso, profesor? No tiene mucho que ver con la lluvia en sí Pero es como la gente Al tiro quiere comer sopa y pilla Tía Sí, pues tía Típico chileno Típico chileno Agustín, ¿querías responder? Sí, a mí me gustan los granizos ¿Los granizos? ¿No te dan miedo? No, a veces pegan fuerte, pero A mí me da miedo A mí me da miedo el viento Díale, cuéntame la historia ¿Cómo, Agustín? Yo saco un granizo Y vengo y me lo echo la boca Porque viene el cielo Ay, no Ay, qué frío Sí A ver Sí, pero bien cortito Bien cortito, ¿ya? Invité una vez a un amigo A quedarse Y no conocía los granizos Y él era mayor que yo Y estábamos jugando Y en la nada se pone a granizar Fue pero así súper loco Y nunca lo había visto en su vida Nunca Yo quiero Y el pobre perro que estaba afuera Era cariño Pobre Alonso El uno Pero tenía casa Yo sé La última vez Bueno, la primera y última vez Que granizó Para mí Un día fue Estaba en la casa de mi abuela Entonces estaba mi papá y mi hermana Yo iba corriendo a verlos Y después me puse así ¿Dónde caían? No Salí donde estaba el techo Entonces me estaba cayendo Puro granizo Y mi papá me gritó No Y entonces ahí me di cuenta Que Primero pensé que era lluvia Y después me cayó uno en la cabeza Y Y me dijo Vente para acá rápido Es que sí Algunos son grandes Y además te pueden hacer una herida En la cabeza Y dije lo mismo Que la Agustina agarró uno Y me lo echó a la boca Ya Vamos a seguir avanzando No sé si hay alguien que Por su cámara Quiere Eh Mostrar el dibujo ¿Eso Mati? Después O sea Que quiero Hablar de los granizos Pero igual Estábamos hablando La lluvia Porque ustedes se me cambian Los granizos Rápido Mati Rápido Ya estábamos una vez Con mi hermano Jugando un juego En la play Eh No estábamos pasando el juego Porque era un juego así De modo historia Ya bueno No estábamos pasando Y mi mamá y mi papá Me dijeron Vengan a ver afuera En el patio Y había nieve en el patio Nieve Y eso nunca pasa Y voy Y salgo Y casi me cae un granizo En la cabeza Es que eso es lo peligroso Ven Es súper peligroso Ya chicos Hay alguien que Los videos de los autos Ah sí Es verdad Hay alguien que quiera mostrar su dibujo O decir Lo que más le gusta hacer en la playa Puede decirlo igual Hola Javi Estamos trabajando Espérame Estamos trabajando en la página 66 Del test de lectura Ya Test blanco Página 66 Ya Si hay alguien que quiera mostrar su dibujo O contar lo que más le gusta hacer en la playa Profe Ya Pensar que yo me dibujo yo Pero no lo quiero mostrar porque quedó feo Ya pero entonces danos la respuesta Yo voy a responder Lo que más me gusta en la playa Cuando hay una ola gigante A gigante Y te metís por abajo Ya Como metiste debajo del agua Ya Tía yo quiero decir una historia Espera Espera Estaba Maxi La Valeria Y después la Martina Ya Maxi Valeria Martina Y yo Sí El Maxi Dije Maxi Valeria Martina No me confundí Lo que más me gusta hacer es meterme al mar Pero donde yo voy Es como un hoyo en mar Entonces Todo peligroso Entonces con mi hermana Nos metemos Como al lado de mi cruce Más o menos de ola Y Entonces Esperamos una ola grande O si no nos acercamos un poquito más allá Y a mí me gusta Tirarme para la orilla ¿Y por qué ahí? No sé En esa playa En esa playa Que me dices que es peligrosa Pero bueno Te gusta Lo importante es saber Pero lo más impresionante Este día Que en el 2010 Estaban saliendo puras high lights Uuuu Era difícil Y ahora nada Nada O sea Así va pasando Se va limpiando el mar A verla Valeria Este No voy a mostrar mi dibujo Pero lo que más me gusta hacer Es como que si me meto al agua Y yo siento que a mí me da Muy rápido fría Entonces me quedo En vez de ir a No sé A nadar Me quedo ahí tomando sol Ah Te gusta tomar sol Que top Igual que yo Ah Es rico Porque uno toma solcito O se pone a jugar Y después le da calor Y se mete al agua Se refresca y sale Y así está todo el día Ya La Martina A mí Lo que también me gusta Más que todo Ponerme en la orilla Como media acostada Sentada Y cuando viene una ola grande Ya se acostarme un poquito Pero con la cabeza para arriba Y que me deje todo el agua al cuerpo Y después Qué rico Y después a veces me entra agua en el ojo Pero me limpia Y encima uno se limpia con la mano Y la mano igual tiene sal Y además También me pasa que No sé por qué Pero soy tan rara Que le digo cosas raras al mar Para que se enoje Y después vengan las grandes Pero es que soy muy rara Y entonces Para que Poder hacer eso Sí Esa es la típica Que nos han engañado Nuestros padres No hagas enojar al mar Pero es verdad Igual Más que Más que no hagas enojar Es como No tentarlo Como no No ser descuidado ¿Cierto? Una tierra de arena Profe ¿Y no ya habías respondido? No Pero quiero contar una historia Chicos tenemos que avanzar en la actividad Ya voy a leerlo del Gaspar Y avanzamos Porque si no Mira Llevamos la mitad de la clase Solo conversando Dice Gaspar Me acuerdo cuando estaba en la playa Y me empujó una ola Y me caí Y me empujó muy fuerte Y empujó a mi hermana Y la boté al suelo ¿Y eso te gusta Gaspar? Botar a tu hermana al suelo Porque eso estamos hablando De lo que nos gusta Yo le tiraba arena Pensando del mar Le iba Se iba a enojar Ah Le tirabas arena al mar Ya Chicos Seguimos con nuestra actividad Yo hago lo mismo Tengo arena y al mar Para que se nos Quema los que son Ya Vamos a leer este texto Que se llama El agua Ya chicos Por favor Pongan atención Se acabó La parte de conversación Para que podamos Escuchar la lectura Ya Déjame ponerlo Que le estoy poniendo Un poquito más grande Ahí está Dice El agua Ah perfecto Lo voy a poner un poquito Más chico entonces Ahí El agua Hay un niño con un gatito Y un perrito Vamos a ver de qué se trata El agua El agua es maestra de El agua es maestra nuestra Dibuja islas de tiburones Pequeños peces Corales Tempestades Y la estela en calma De la luna En la pizarra abierta De los mares Pinta el agua En los ríos Nenufares Y rocas Caimanes Algas Tronco Arenas traicioneras Y un brillo de diamante Sobre las aguas transparentes Que gran maestra el agua Se hace lluvia en las nubes Y desciende hasta los ríos Y los mares Para pintar después Nuevos paisajes En el cuaderno inmenso De los cielos Por eso Cuando llueve Me gusta ir sin paraguas Y que la lluvia Mi maestra Mi abuela más anciana Me acaricie la cara Ya Bien Mati Muchas gracias Si se dan cuenta Durante el poema Se menciona el agua Pero en diferentes formas Ya Por una parte Al agua Por ejemplo De la playa Al agua del río Se presenta el agua De la lluvia ¿Cierto? El agua potable ¿Ah? El agua No, el agua potable ¿Se menciona en alguna parte? No No ¿Cierto? Y como que se les da esta característica De que es nuestra maestra Como que nos acompaña Nos guía Está con nosotros El agua de diferentes formas De eso más o menos De eso más o menos Nos hablaba este texto Y luego Vamos a leer este chiquitito Que parece que también Se trata de la playa Y comenzamos nuestra actividad Dice la caracola ¿Hay alguien que me quiera ayudar? ¿No? Yo de nuevo Ya ¿Nadie más quería? Ah, el Víctor ¿Qué es el Víctor? Igual Perdón por llegar tarde No se preocupe Si quiere lee de la pantalla Pero estamos trabajando En la página 68 Del test blanco 68 ¿Y a quién me puede esperar Ir a buscar el test? Entonces vamos A comenzar la lectura ¿Ya? Eh, sí Pero me puede esperar Porque voy a buscar el test Ya Vaya rápido ¿Puedo leerlo yo? Ya, Mati Ya La caracola La caracola De carambola Caracolea Con las mareas Una cabriola Sube la ola Baja de prisa La de La de la Le da la risa Le da la risa Le da la risa La caracola De carambola Llega a la arena A la arena Para la cena Es como un texto Es como chistoso Parece como un trabalengua ¿Cierto? Le da Y habla Ahí no podía Eh Habla un poco De cómo uno la obtiene ¿Cierto? Porque la marea baja Y nosotros podemos encontrar Conchitas A la orilla Del mar ¿Cierto? Sube la ola Y baja de prisa ¿Cierto? Porque se recoge el mar Y ahí llegan Todas las conchitas Y caracolas Y todo ¿Cierto? Que va botando el mar Sí, porque con la caracola Se podía escuchar Dicen que voy a escuchar El mar Sí, se escucha como un sonido Que pareciera ser del mar Ya chicos Vamos a trabajar entonces Primera actividad Encierra el objeto lírico Del agua Y de la caracola Es decir De quién se habla Se habla, digo En el texto que se llamaba El agua Y de quién se habla En el texto que se llama La caracola Por ejemplo En el agua dice El agua es Maestra nuestra Dibuja islas Tiburones Pequeños peces Corales Tempestades Y la estela En calma De la luna En la pizarra abierta De los mares Pinta el agua En los ríos Nenúfares Y rocas Caimanes Algas Troncos Arenas Traicioneras Y un brillo De diamantes Sobre las aguas Transparentes ¡Qué gran maestra! El agua Se hace lluvia En las nubes Y desciende Hasta los ríos Y los mares Para pintar Después nuevos paisajes En el cuaderno Inmenso De los cielos Por eso Cuando llueve Me gusta ir Sin paraguas Y que la lluvia Mi maestra Mi abuela Más anciana Me acaricie La cara La maestra Ya a ver La maestra ¿Qué otra opción Podría ser? La maestra También dicen Por el chat Habla solo De la lluvia Solo de la maestra Solo de la abuela Solo del mar Solo de la caracola O de la playa Hay dos La abuela Está descartada Porque la nombra Solo una vez Bien Esa es una técnica La maestra Están en esas dos Pero yo digo La maestra Que la nombró Al principio Al final Bien Muy bien Y maestra Hace referencia Al agua Y el agua Cierto Y va mencionando De la playa Del río De la lluvia De las nubes Súper bien Nuestra respuesta Correcta Es la maestra ¿Ya? Objeto lírico Del agua Y en la caracola ¿Cuál será? Dice La caracola De carambola Caracolea En la marea La caracola La caracola La caracola Baja deprisa Le da la risa La caracola Es la que más se nombra Bien Muy bien La caracola Las dos del medio Las dos del medio Súper bien Ahora dice Subraya con rojo Las acciones Y con verde Las características Que se le atribuyen Al objeto lírico Al agua Con rojo Las acciones Ya que realiza El agua Y con verde Las características Del agua Vamos a ir buscando Lo voy mencionando Ya Dice El agua Es maestra Nuestra Ah pero miren Vamos a ir Leyendo Las opciones Las opciones Dice Dibuja Es calmada Es maestra Pinta Acaricia la cara Es traicionera Desciende hasta los ríos Se hace lluvia Es brillante ¿Ya? ¿Qué tengo que diferenciar aquí? Acciones De características ¿Ya? Es decir Hay que diferenciar Los verbos ¿Ya? Las acciones Que realiza El agua Entonces dice El agua Es maestra Nuestra Dice Dibuja Dibuja Islas ¿Qué más? Dice Pinta El agua Arenas Traicioneras ¡Qué gran Maestra! Desciende Hasta los ríos Para pintar ¿Cuáles serían Características Y cuáles serían Entonces Acciones ¿Qué me puede ir Mencionando? Ya Voy a ver el chat Que parece que me están Respondiendo por ahí Ya Con rojo Es decir Las acciones Que realicen El agua Sería Dibuja Pinta Acaricia La cara Súper bien Ahí está Pinta Dibuja Acaricia La cara Esas son Cosas Que hace Hay una Que falta Igual Si hay alguien Que la pudo Descubrir Falta otra Acción Falta otra Acción No Acción ¿Es traicionera? Acción Recuerda Que la acción Es algo Que yo realizo ¿Cierto? En cambio La característica Es algo Que yo soy Se hace lluvia Se hace lluvia La calma Recuerda Recuerda La acción Es algo Que yo hago La característica Es algo Que yo soy Falta una Una acción Más Yo diría Desciende 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 Hasta los ríos Súper Bien Entonces Con rojo Dibuja Pinta Desciende Hasta los ríos Se hace lluvia Acaricia La cara Bueno Profesoría Solo Desciende Pero Es como La acción Completa Es que Desciende Por los ríos Es como La característica De ¿Cierto? Y ahora Todas Son Verde Y verde ¿Cierto? Tiene que ver Con que Es Calmada Es Maestra ¿Se dan cuenta Que las características Dicen Es 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 Porque Tienen que ver Con lo que El agua Es Con lo que Yo soy Cuando me preguntan Características Con lo que Es ¿Se dan cuenta? Y Hacemos Lo mismo Con el texto La caracola Con rojo Las acciones Con verde Las características Las acciones Con drogas Gracias. ¿Y qué es eso? Tienes que mencionar qué es. ¿En la otra página? No, pero si es una acción o es una característica. Ah, ya. Una característica. ¿Qué cosa? Tienes que decir qué cosa es, qué cosa. Se ríe. Ya, ¿qué se ríe? Una característica. Bien, ¿ya? Porque tiene que ver con lo que ya es, con lo que es, ¿cierto? Y ahora con lo que ella hace serían las acciones. Tía, la Martina del chat dice que sí lo puede proyectar porque ella no tiene el porción. Sí, es que lo quiero proyectar con Paint ahora para poder ir haciendo las actividades con ustedes, ¿ya? Así que por eso lo cerré, lo voy a abrir de nuevo. Ahí está. Ya. Entonces íbamos acá. Con rojo las acciones, ¿cierto? Habíamos dicho, dibuja, pinta, desciende hasta los ríos, se hace lluvia, acaricia la cara. Y acá no me han dicho. Es rojo. ¿Qué cosa? Suba y baja las olas a la voluntad. Ya, porque es una acción, ¿cierto? Porque suba y baja, y subir es como una acción. Bien. Y bajar también. Exacto. Son las tres rojos, creo. ¿Llega a cenar? Yo diría que eso también es rojo, porque... Es una acción. Ya, porque también llegar, ¿cierto? Es una acción. Y comer, cenar, es una acción. Bien. Y se ríe, es reírse, que también es una acción. Es una característica. Ya, aquí hay varios que me han dicho que características y otros que me dicen acción. ¿Cómo me doy cuenta? Es acción porque una persona lo hace constantemente. Ya, y por ejemplo, si yo diría, se ríe, y después digo, es risueña. Es una característica. Es risueña sería una característica. Y cuando yo digo, se ríe... Es como un verbo. Porque es algo que está haciendo. Bien. Entonces serían todos rojos. Yo lo sabía. No, profe, si yo lo respondí, ¿por qué? Sí, pero... Ahí estaba comentando, ¿cierto? Alonso. Que también sabía la respuesta, pero no la dijo. Aquí había que marcar esas dos. Ahí está todo completo como lo debía hacer en el libro. Ahora, insisto, para los que no tienen el libro, tienen que ir anotando en el cuaderno. Por ejemplo, le puedo poner acciones del agua, dos puntos, y las voy escribiendo. ¿Ya? Características del agua, dos puntos. Voy escribiendo. Ya. Voy a cerrar acá para proyectar la otra página. Ya. ¿Ese del agua es brillante? ¿Pero va en rojo? El agua brillante debería ser Verde, profe Ah, lo había puesto con rojo Sí Ah, no, no, no Es brillante, es con Verde, perdón, lo hice mal entonces Ya, gracias Y se hace la lluvia, también lo puse en rojo No sé Profe Se hace lluvia es con rojo, porque es una acción Es una acción que se hace lluvia Sí, perdón, me confundí ahí Es así, quizá ahí donde estaba anotando las de abajo me confundí con es brillante, pero es brillante es una característica Ya Ya, seguimos entonces, dice, marca con una X lo que tienen en común las acciones y las características subrayadas Son propiamente humanas Que solo algunos animales o elementos las pueden realizar Que se pueden cumplir solo en situaciones especiales Que cosas tienen en común, por ejemplo, que es traicionera y pinta Que desciende hasta los ríos y es calmada Que es brillante y dibuja Que tienen en común Son todas propias de humanas, por ejemplo Solo los humanos pueden pintar, ser traicioneros, calmados No ¿Seguro? No son características humanas O sea, los animales también pueden pintar Sí, los animales también pueden utilizar Pueden dibujar Pero los animales pintan, dibujan Pueden pintar porque tienen el lápiz en la mano y La silla igual La silla pinta, dibuja Además No, la silla, la silla no La silla no es una persona humana Como por ejemplo, no sé, un elefante o Bueno, no un elefante, pero imagínense un pulpo Lo tienen el mascote, lo entrenan y puede colar Ya, pero eso es muy, muy exagerado O sea, ustedes me están hablando de un perro y un gato Pero, por ejemplo, un elefante puede dibujar y pintar Un elefante Un elefante puede Tiene características de brillante, traicionero, calmado No, no, ¿cierto? Por lo tanto ¿Cuál sería mi respuesta entonces? Es que igual, profe, ¿puede un elefante ser calmado? Ya, pero chiquillos O traicionero Pueden ser traicioneros No sé, ellos no tienen conciencia Sí, postía Traicioneros con su esposa Con su dueña Y también puede pintar con la trompa Entonces, ustedes dicen que hay cosas que sí se pueden hacer Entonces, ¿que solo algunos animales o elementos pueden realizar? ¿Alguna de estas cosas? Por ejemplo, descender de los ríos No, animales son humanos Ser calmado Dibujar Pintar Eso, ¿algunos animales lo pueden hacer entonces? Sí, de traicionero El mono El mono puede dibujar, tía Por ejemplo, un animal se cayó al estanque Entonces, el elefante le ayuda con su trompa O sea, que ellos son conscientes Ellos son conscientes de todo lo que hacen Ni piensan, ni razonan Profe, ¿y cómo Spiderman podía pintar? ¿Ser una araña? Ya, pero son muy exagerados ustedes Tío, los animales también tienen 20 Así que Pero no tienen conciencia ni razonamiento Ya Vamos a la respuesta entonces ¿Qué cosas tienen en común Todos los elementos mencionados del agua, por ejemplo? ¿Son solamente características humanas? ¿Son características y acciones que pueden realizar animales y elementos? ¿O se pueden cumplir en situaciones especiales? ¿Son propiamente humanas? ¿Ya? ¿Los demás? Confirmar lo confirmable Ya Entonces, estamos claros, ¿cierto? Que serían características solamente humanas, ¿cierto? Porque un animal o una mesa, por ejemplo Si yo digo un elemento cualquiera La mesa tampoco se hace lluvia No acaricia la cara No es brillante Es calmada No puede dibujar No puede pintar Etcétera ¿Cierto? Sí, puede ser dibujada Puede ser dibujada Pero la mesa no puede dibujar A eso voy Ya, pero ¿le cuantos me opinan de los elefantes? ¿De qué puede pintar? Ya Yo creo que sí podía pintar Yo creo que sí podía pintar Porque si él puede tomar agua con la trompa O no sé, porque si puede hacer eso También puede hacer muchas cosas con su trompa Puede pintar, por ejemplo, puede tomar un pincel Aunque Sí, pero no es algo que ellos hagan con conciencia Ya no sean exagerados Ya, vamos con la siguiente actividad de cierre Dice Explica las siguientes posicionificaciones siguiendo el modelo Ejemplo Dibuja islas, tiburones, pequeños peces, corales, tempestades ¿Qué atribución se le dio al agua de la acción de dibujar? ¿Cierto? Dice una acción humana, la de dibujar Ya, ese sería el ejemplo Dice Pinta el agua en los ríos, nenunfares y rocas, caimanes, algas y troncos ¿Qué atribución se le dio al agua en este caso? Que personas, los naufares, rocas, caimanes, algas y troncos habitan en el mar Están leyendo todo lo que leí yo Lo que hay que identificar ¿Cuál es la acción que realiza el agua? La acción de pintar Pintar ¿Ya? Entonces, tiene una acción humana, ¿cierto? Porque los humanos podemos pintar Entonces sería acción humana La respuesta La de pintar ¿Se entendió, Mati, ahora? Sí Ya Siguiente Dice Se hace lluvia en las nubes y desciende hasta los ríos y mares ¿Qué atribución se le dio al agua? ¿Algo que ella puede hacer? Hacer lluvia Se hace lluvia Se hace lluvia Pero esa es una atribución que se le otorgó O eso es algo que el agua puede hacer ¿Claro? La acción de De hacerse lluvia Y descender hacia los ríos Y descender hasta los ríos Bien Descender a los ríos Y se hace lluvia ¿Cierto? También podría ser una atribución De lo que puede hacer el agua ¿Cierto? En términos como humanos Que sería como transformarse Cambiar Etcétera ¿Cierto? ¡Cierto! A ver si en la cortina ¿Cierto? Ahora, esa es la respuesta que ustedes me dan, pero quiero que la lean y vean si tiene sentido, dice, una acción humana, la de descender y hacerse lluvia, o sea que el humano también se puede hacer lluvia. No, ¿cierto? Por lo tanto, en esta parte nuestra respuesta solamente sería la de descender, la que el agua pueda transformarse en lluvia es una característica propia del agua, ya, nosotros no la podemos realizar, no sé si hay alguien que se ha podido transformar en agua últimamente, ¿no? Yo cuando me vengo, las brujas, las brujas, las brujas, ¿se entendió por qué se hace lluvia no corresponde, cierto, a una acción humana? ¿Se entiende, cierto? El caleuche. Ay, pero el caleuche, ya. Por último, dice, y que la lluvia, mi maestra, mi abuela más anciana, me acaricie la cara. La acción de acariciar la cara. Bien, ahí lo entendieron súper rápido. Acción humana de acariciar la cara. ¿Ya? Eso es lo que estamos buscando, acciones humanas. La de acariciar la cara. Súper bien. Profe, toma que sepas, se me está rápido hasta ahora. Se pasó volando, volando, volando. Vayan copiando entonces las respuestas para los compañeros que se atrasaron. Ya, profe, ya la terminé. Eso, vaya terminando. ¿Eso era todo? Eso es todo. Estoy feliz. Ya. ¿Verdad que el gato con votos sí vuela? Que yo sepa, no. No vuela, pero ya. Vuela, vuela por los... Ya, chicos. Me despido entonces. Que tengan un buen fin de semana. La próxima semana no nos vemos, así que nos vemos la subsiguiente. Ya, recuerden que no hay prueba de lenguaje. Recuerden que no hay prueba de lenguaje la próxima semana. Hay. ¿En esta semana hicimos? Hay que recordar que la próxima semana hay prueba de lenguaje. Ya, entonces voy a estudiar. No hay prueba. Profe, la siguiente semana vamos a hacer semanas de evaluaciones. Sí, no les avisaron. No, pero hoy se pasó muy rápida. Pasaron como con suerte una semana y media y ya vieron a la semana. Dos semanas. Pero quizás hay algunas asignaturas que no tienen evaluación, no lo sé. Tía. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Entonces, las ballenas se vuelan, tía. Las ballenas se vuelan. Gracias, tía.